Bienvenidos de nuevo al canal. Este es un espacio creado para familiarizar y acercar a los adultos mayores con el uso de la tecnología. El día de hoy explicaremos cómo descargar o pasar fotos de nuestro iPhone o iPad a una memoria USB para poderlas llevar a imprimir o simplemente para respaldarlas. Acompáñenme. Bienvenidos de nuevo. Existen varios métodos para pasar las fotos de nuestro iPhone a una memoria USB, pero aquí hablaremos de dos que me parecen los más prácticos. El primer método requiere que usemos una computadora. Windows o Mac da igual. El segundo método es directo, sin ayuda de computadora, pero necesitaremos tener a la mano algunos cables. Ya veremos cuál les acomoda a ustedes. Bien, el primer método del que vamos a hablar es utilizando una computadora y ningún otro cable. Da lo mismo que computadora. Windows o Mac da lo mismo. Bien, el paso número uno es acceder a internet abriendo algún navegador. Chrome, Firefox, Safari, el que quiera. Para este ejemplo voy a usar Chrome. Aquí está, lo voy a abrir. A continuación voy a escribir la siguiente dirección en la barra de direcciones. www.icloud.com. Me va a preguntar mi Apple ID. La voy a escribir. Y hacemos clic en la flechita. Acto seguido me pregunta mi contraseña de Apple. La escribo. Y hago clic en la flechita. Entra la función para verificar mi identidad. Es un sistema de dos pasos. Aquí simplemente le damos clic en donde dice Allow. Aparece este código. 087407. Le pongo OK. Y lo escribo. 087407. Me pregunta si puedo confiar en este navegador. Escribo que sí. O más bien hago clic en donde dice Confiar. Listo. Con este método lo que estamos haciendo es entrar a nuestra cuenta de iCloud desde un navegador. Aquí vamos a poder ver un montón de cosas. Nuestros correos electrónicos, nuestros contactos, nuestro calendario, notas, etc. Pero también nuestras fotos. Vamos a hacer clic aquí donde dice Fotos. Y he aquí que están todas las fotos que tenemos en nuestro iPhone. Es decir, nuestro iPhone lo que hace es dejar una versión pequeña de nuestras fotos para que podamos reconocerlas en nuestro teléfono. Pero el archivo grande lo sube a la nube de Apple, que no es más que un servidor remoto. Y nosotros estamos accediendo a ese servidor a través de un navegador de internet. De tal modo que aquí podemos ver todas nuestras fotos. Y pues sí, el siguiente paso es muy simple. Si yo quisiera, por ejemplo, descargar esta foto, no tengo que hacer más que seleccionarla haciendo clic en ella. Y en esta, este icono de nube, hacer clic y darle la opción de descargar un original sin modificar o con mejor compatibilidad. Recomiendo escoger con mejor compatibilidad. Hacemos clic en descargar y listo. Aquí está nuestra foto descargada y lista para utilizarse. ¿Cómo la voy a ver o en dónde la encuentro? Bueno, hacemos clic aquí. Le ponemos Showing Finder. Que en este caso es el funcionamiento específico para una computadora Mac. Y aquí está mi foto. Lista para que después, desde mi computadora, la pueda arrastrar al escritorio. O la pueda arrastrar directo a una memoria USB. Copiarla y listo. Es más, vamos a copiarla a una memoria USB. Así que simplemente la selecciono. Y la llevo hasta donde está mi memoria USB. Está aquí, donde dice No Name. Esta es mi memoria USB. Se abre la carpeta y ahí la coloco y listo. Lo mismo puedo hacer con cualquier foto que me muestre iCloud. Listo. Esa es la forma con una computadora y es igual para Mac y para Windows. Ahora, hay una alternativa natural y que es especialmente atractiva, pero que sí es exclusiva de las computadoras Mac. Las computadoras Mac tienen una aplicación que se llama Fotos y que es exactamente a la aplicación de fotos que tenemos en nuestro iPhone. De tal modo que automáticamente están sincronizadas las fotos de nuestro teléfono y la aplicación de fotos de nuestra computadora. Entonces, si tendría que acceder a ningún navegador, simplemente abriríamos la aplicación de fotos y ahí estaría. Pero si no tuviéramos una computadora Mac, pues no importa. Con un navegador accedemos a iCloud y listo. Así podemos descargar nuestras fotos y guardarlas en una memoria USB para llevarlas a imprimir. Ahora, hay otro método que es sin utilizar una computadora, que resulta bastante útil y ahora hablaremos de él. El siguiente método, a mi modo de ver, es de los más fáciles siempre que tengamos los cables necesarios. Cable número 1, el cable cargador de nuestro celular. No es mayor problema. Cable número 2 o aditamento número 2, una memoria USB. Común y corriente, las venden en la papelilla. Y cable número 3 es este adaptador que hay que comprarlo en la página de Apple o en una tienda Apple. Les voy a dejar un link en la descripción para que sepan cuál es. Bien, hay que conectar. Este método consiste en conectar la memoria USB al teléfono y copiar nuestras fotos a una memoria USB. Parece una solución muy sencilla y muy directa, pero desafortunadamente no lo es tanto, porque nuestro iPhone no tiene una entrada directa de USB y por eso tenemos que ayudarnos con estos dispositivos. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a conectar la memoria USB al adaptador. Así, muy bien. Luego vamos a conectar el adaptador a nuestro iPhone. Así. En teoría, esto debería ser suficiente, pero no lo es. Nos dice que el accesorio requiere demasiada energía eléctrica y por eso no lo puede leer nuestro teléfono. Debería de poderlo leer, pero no es así. Bueno, no importa. Aquí es en donde entra en juego nuestro cable cargador. Lo conectamos a la otra entrada del adaptador y esta punta que quedó fuera al cuadrito con el cual cargamos nuestro celular. Muy bien. Hecho lo anterior, ya entonces funciona nuestra memoria USB y ya la está leyendo nuestro teléfono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy simple. Vamos a la aplicación de archivos en primer lugar. Aquí nos vamos a dar cuenta que apareció algo que dice No Name y tiene el ícono típico del USB. Eso significa que nuestro teléfono ya reconoció la memoria USB. Vamos a tocarla. Y aquí vemos lo que está guardado hasta este momento en la memoria USB. Excelente. Vamos entonces a abrir nuestra aplicación de fotos. Vamos a imaginar que quiero copiar esta foto para imprimirla. Le pongo seleccionar. Escojo esta foto. Y bueno, a lo mejor esta también. Y oprimo este botón que significa compartir. Lo toco. Y vamos a escoger la opción Guardar en archivos, que es esta que está aquí. La toco. Y se despliegan estas opciones. Hasta abajo vamos a ver que dice No Name y está este símbolo de USB. Eso significa guárdalo aquí. Lo toco para seleccionarlo. Vieron que se puso gris. Luego le pongo Guardar. Y listo. Están guardadas estas fotos en mi memoria USB. Vamos a comprobarlo. Vamos de regreso a la aplicación Archivos. Vamos a la ubicación No Name, que es la memoria USB. Y ahí están las fotos que acabamos de copiar. Listo. Con esto concluimos el tutorial. Muchas gracias por haber visto este video. Opriman el icono circular del canal para suscribirse y recuerden darle like. Activen la campana de notificaciones para asegurarse de no perderse ningún otro de nuestros futuros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!